José Antonio Lorente lleva más de 25 años dedicado a la genética y a las ciencias forenses. Su experiencia y profesionalidad en este campo le hizo dar el salto a la investigación biomédica y ahora este catedrático de la Universidad de Granada explora los nuevos paradigmas del ejercicio profesional de la medicina desde ambos enfoques. Hoy Tesis visita Genio, un centro de investigación de vanguardia que bajo su mando está dando grandes pasos en la investigación de enfermedades oncológicas y cuyos resultados ahondan en la idea de una medicina cada vez más predictiva, avanzada y adaptada al paciente. Se puede definir evidentemente una nueva medicina para el siglo XXI que de hecho ya está en marcha. Una nueva medicina que es conceptual, no es el fondo lo que cambia pero no la forma y la forma en este caso es más importante, es decir, la necesidad de que una persona que está enferma o que cree que está enferma y no solo esa persona sino sus familiares, amigos, etcétera tendrán siempre de contactar con un ser humano que es el médico, que es la médico para tener una relación profesional y por lo tanto a partir de ahí tratar de resolver un problema eso ha existido siempre en la historia de la medicina y seguirá existiendo siempre. Luego, eso va a seguir igual. La nueva medicina, esa nueva manera de ejercer la medicina es lo que está cambiando y está cambiando porque cada vez tenemos tecnologías que hacen que se pueda ser mucho más exacto y se habla ya evidentemente de esta medicina de las 4P de predictiva, preventiva, personalizada y con esa capacidad de adaptarse mejor al paciente. Ese es el cambio real que se está produciendo en la medicina. ¿Qué significa medicina predictiva? Porque nosotros vamos a ser capaces, que lo estamos siendo ya, siempre ha sido la medicina predictiva pero cada vez con mayor exactitud de predecir qué es lo que va a pasar. Predecir es ver las posibilidades de que pase algo. Cuando uno puede predecir, a partir de ahí toma medidas preventivas de manera específica. Hay una prevención general, por ejemplo, de enfermedades. Todos sabemos que el no hacer deporte, el fumar, el comer cierto tipo de alimentos con muchas grasas, etc. saturadas, pues puede producir problemas. Pero eso es prevención general, eso a todo el mundo le viene bien a hacerlo. Ahora, dependiendo de mis características, por ejemplo genéticas, hay que hacer a lo mejor insistir en alguna serie de características. Entonces, con la predicción genética puedo hacer una prevención específica según mi persona. El que la medicina sea participativa implica que las personas, los pacientes, las personas sanas, que es muy importante, tendrán o tendremos un montón de información sobre nuestras características y podremos tomar decisiones por nosotros mismos sin necesidad de acudir al médico. Yo puedo saber que este tipo de deporte me sienta mejor, este tipo de dieta, y eso es algo que yo sabré sin esa necesidad de ir al médico. Y finalmente hay una cuarta P, que es una medicina personalizada, que viene a reunir un poco todo lo anterior, personalizada porque haremos mejor los diagnósticos, pero sobre todo porque adaptaremos mejor los tratamientos a esa persona según sus características genéticas. Y eso, claro, cambia radicalmente la medicina, que aunque esto ya está aquí, pero claro, cuando hablemos dentro de 10 o 15 años, pues será mucho mejor. La nueva medicina ha, realmente podemos decir, bebido, se ha absorbido conocimientos y avances de los diferentes campos que ayudan a que sea una ciencia, digamos, como es la medicina, una ciencia multidisciplinar. El más importante en los últimos tiempos, pero no el único, son las demás ciencias ómicas, la genómica, la transcriptómica, la proteómica, degradómica, metabolómica, etc. Pero no es solo eso lo que va a hacer que tengamos una medicina de las cuatro P's, porque también, por ejemplo, los avances a nivel de diagnóstico, por ejemplo, microscópico en anatomía patológica, o de imagen con todo tipo de rayos X, que suena como muy antiguo, pero que sigue siendo la base de mucha medicina que se hace en la actualidad, pero luego todos los TAC, todas las resonancias, tecnologías que van evolucionando en ese tipo de diagnóstico, en diagnóstico microbiológico, en epidemiología, en bioinformática, todo eso es lo que hace que la medicina avance, pero como una ciencia conjunta, no como partes. Para los médicos que están en la práctica, estos cambios que está habiendo, aunque se hacen de una manera progresiva, pero son, digamos, un reto para ellos, es algo a lo que tienen que adaptarse. La medicina siempre, siempre se ha caracterizado porque el médico tiene que estar continuamente actualizado, porque es una profesión que siempre ha tenido esa necesidad, ojo, y siempre ha tenido esa exigencia. Ahora lo que hace es que se incrementa esa necesidad de formación, y se incrementa sobre todo la necesidad de comprender y de dar el valor adecuado a esta información. El paciente como persona, el ser humano, es mucho más que lo que diga su genética, o que lo que diga una radiografía, o que lo que diga un electrocardiograma, muchísimo más que eso. Entonces el médico lo que tiene que acostumbrarse, y de hecho se está acostumbrando lógicamente, es a manejar toda esa información en el perfil de esa persona. De ahí la base importante que nunca debe perder la medicina, y evidentemente nunca perderá porque si no, no hablaríamos de medicina, de la relación médico-paciente, de la relación entre personas. El papel de la medicina es hacer que la vida del ser humano sea lo más longeva y digna posible. No es el mantener, o sea mi visión, y la de la mayoría de los estudiosos de esta materia, desde el punto de vista de la ética, no es mantener de una manera, digamos, desproporcionada y encarnizada a una persona viva, en una circunstancia que a lo mejor no presentan dignidad suficiente para esa vida de esa persona, es un extremo que no está admitido deontológicamente ni éticamente, que es lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. Dicho eso, la medicina personalizada, preventiva, predictiva, lo que va a conseguir, igual que se ha conseguido la expectativa, es aumentar la expectativa media de vida con calidad más de lo que podamos tener hasta ahora. Desde que acabó la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, la expectativa media de vida en toda Europa se ha incrementado algo así como 30 años. Es muy probable que de aquí a final de siglo, la expectativa media de vida aumente 20 años. Hoy en día nos encontramos con personas con 70 y tantos, 80 y tantos años que están perfectamente. Yo cuando veo un niño muy pequeñito, una niña muy pequeñita, desde que ha nacido ahora, yo le digo a sus padres, de media este niño o esta niña vivirá 110 años perfectamente. Y muy probablemente sea así, porque seremos capaces de quitar problemas que le podrán afectar, que en este momento no conocemos, pero que sí se sabrán, y hacer esa prevención específica sobre esa persona para que no tenga esos problemas. El grupo que yo dirijo en Genio, aparte de ser director de todo el centro, tengo mi grupo de investigación que coordina la doctora María José Serrano. Nuestro grupo se llama de biopsia líquida y metástasis. Nosotros lo que... la biopsia líquida es un conjunto de técnicas y de tecnologías que lo que hacen es, a través de una muestra básicamente de sangre, podía ser de cualquier otro líquido, pero básicamente en la sangre, obtener información que hasta ahora no se venía obteniendo de la sangre. Es decir, de la sangre se obtenía análisis de sangre normales, de tipo bioquímica, de leucocitos, de hematíes, etc. Bien, aparte de eso hay otra mucha información que hay dentro y que está en la sangre y se ve alterada específicamente cuando hay una serie de enfermedades. Nosotros trabajamos en enfermedades de tipo oncológico, en cáncer, y determinamos, por ejemplo, la presencia de células tumorales circulantes, la presencia de exosomas, la presencia de ADN libre, que está en relación con el cáncer y la gran ventaja de la biopsia líquida es que podemos tomar muestras con cierta frecuencia a un paciente y ver cómo va evolucionando, cómo va cambiando cada semana, cada 15 días, por ejemplo, en respuesta a un tratamiento o después de haber dejado el tratamiento, en comparación o frente a lo que sería la biopsia clásica, que todo el mundo entiende, que es tomar un fragmento de tejido. Claro, aunque pinchar y sacar un poquito de sangre sea evidentemente molesto para el paciente, que lo es y se puede hacer cada 15 o 30 días, lo que es muy molesto, muy caro y a veces tan peligroso que no se puede hacer es tomar, por ejemplo, una biopsia, por ejemplo, hepática del hígado o del pulmón o de cualquier otro tejido. Entonces, a través de la sangre, nosotros obtenemos información de lo que está pasando dentro del organismo, incluido el organismo que está afectado, que tiene una enfermedad, un cáncer, ojo, o cualquier otra enfermedad, aunque nosotros estamos centrados en el cáncer. Desde el momento inicial en que se comienza a hacer investigación, en un hospital determinado, en un lugar determinado, esos pacientes que están siendo incluidos en la investigación, evidentemente con todos los consentimientos informados y todas las autorizaciones éticas, etc., ya pueden empezar a beneficiarse de esos resultados de la investigación, porque hay veces donde, como nosotros sabemos lo que estamos haciendo, esos resultados pueden ayudarnos a tomar una decisión respecto no a un tratamiento, al cambio de un tratamiento, pero sí, por ejemplo, a saber datos sobre la evolución del paciente o sobre el pronóstico que puede tener en un momento determinado o sobre cuáles son los antecedentes que pueda tener esa enfermedad o sobre características genéticas que pueda compartir con la familia. Entonces, esa necesidad de investigación, ese hacer bien la investigación para que desde el principio se beneficien todas las personas, pero, insisto, los que más se beneficien son los que están en los lugares donde se hace investigación, es algo muy importante. De ahí la estrategia, por ejemplo, que a mí me parece muy adecuada, y no es porque sea el director de la Estrategia de Investigación e Innovación de la Salud de la Consejería, sino porque se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo, de tratar de conseguir que haya un número suficiente de institutos de investigación biomédica en toda Andalucía, como de este momento los hay, y de que en todos los hospitales todos los médicos se vean comprometidos a hacer investigación, que quieran hacerla y que eso les cuente dentro de su perfil profesional. La investigación junto con la docencia es una parte tan importante como puede ser la asistencial, teniendo en cuenta que la parte asistencial es, sin duda alguna, para un médico lo más importante, pero que no deje de lado la docencia, el ayudar a otros compañeros más jóvenes residentes, o, por supuesto, a estudiantes de medicina, de enfermería o de cualquier otra ciencia del área, vamos a llamarlo así, biomédica, y que no dejen de lado la investigación, que todo el mundo tenga esa motivación. ¡Gracias!